Bienvenidos al tema número 16, la técnica FODA y el establecimiento de estrategias. Para redactar las estrategias tendremos como base la visión, misión, valores, principios, objetivos, el resultado del diagnóstico, las oportunidades amenazas y las fortalezas debilidades. Se podrá utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, superar las debilidades al aprovechar las oportunidades, utilizar las fortalezas para evitar amenazas y reducir las debilidades y evitar amenazas. Tengamos en cuenta que el diseño de las estrategias de desarrollo institucional implica preparar capacidades de respuesta ante las contingencias, elasticidad y rapidez en las decisiones y redefinición de las disponibilidades operativas de la organización. Esto supone estructuras flexibles. Para redactar las estrategias se debe tener en cuenta lo siguiente. Las estrategias FO deben utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades del entorno. Las estrategias DO deben orientar en superar las debilidades de la institución al aprovechar las oportunidades del entorno. Las estrategias FA utilizan las fortalezas para minimizar o evitar el impacto de las amenazas del entorno. Las estrategias DA conllevan al reto de superar las debilidades para minimizar o evitar las amenazas del entorno. Cuando existen muchas debilidades y amenazas, se torna complicada la situación de la institución, ya que los riesgos son mayores. Posteriormente, se seleccionarán las estrategias prioritarias o viables que prometan mayor éxito para el logro de los objetivos institucionales, probabilidad de alcanzar los objetivos, perspectivas, impacto, disponibilidad de recursos. A continuación, se presentan algunos ejemplos de estrategias utilizando las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Aplicar mecanismos de evaluación del logro de las competencias de los estudiantes definidos en el perfil de egreso. Implementar acciones para el desarrollo de acompañamiento y monitoreo de la práctica docente. Implementar nuevas tecnologías en los programas de estudios. Desarrollar proyectos de investigación aplicada e innovación de acuerdo con las necesidades locales, regionales y o nacionales, y en concordancia con el plan de trabajo de cada programa de estudios. Establecer mecanismos para la gestión logística del área administrativa. Optimizar los procesos de admisión y matrícula. Implementar planes de mejora según los resultados del diagnóstico de cada programa de estudios. Aplicar estrategias de marketing del servicio educativo como ventaja competitiva. Cabe resaltar que la determinación de estrategias dependerá de los resultados del diagnóstico de cada institución.